Tiempo para conocer que nos trae hoy la sección que más nos conecta con nuestros televidentes, cámara atenta. De todos es conocido el martirio en el que se ha convertido la conexión vial entre la autopista sur y la avenida Las Vegas o el sector oriental de la ciudad. Los tacos son descomunales, gigantescos y caóticos, pero hay otro problema que tienen que enfrentar los conductores. En algunos puentes, como el que cruza frente al Centro Comercial Mallorca, las juntas de expansión están tan, pero tan deterioradas, que son un dañadero de suspensiones y pinchadero de llantas. Las separaciones son abrumadoras. Y los tornillos expuestos amenazan con destruir neumáticos a diestra y siniestra. Urge, claro que urge, una manito, o mejor, una manota que repare estas juntas. Al menos reparadas, mejor el taco que en horas pico le saca capul a más de uno. Y en Belén San Bernardo también están inquietos y hasta preocupados con esta especie en vía de caída libre. La palmita ya parece haber cumplido su vida útil y ahora amenaza, ruina y más. Las raíces ya no las sostienen. La acera ya no aguantó más el peso y se despedazó literalmente. ¿Y cómo será el temor de algunos vecinos de la calle 25 con carrera 71 que hasta una alacena le pusieron para tratar de cuñarla? Claro que si se cae, corran, porque el peso de esta gordita debe ser muy superior a la capacidad de aguante de la pobre alacena.